Los meniscos son estructuras cartilaginosas que se encuentran en el interior de la rodilla. Tenemos dos meniscos por rodilla, uno interno y otro externo. Su función principal, la más evidente, es la de amortiguación, pero también tienen la capacidad de dar máxima congruencia entre la forma convexa del fémur y cóncava de la tibia, de manera que las presiones se distribuyen de forma uniforme dentro de la rodilla. Los meniscos son susceptibles de lesionarse bien de forma aguda tras un giro brusco en el que quedan atrapados entre el fémur y la tibia o bien de forma acrónica, que es lo que llamamos roturas degenerativas. Y es que con los años los meniscos se van deshidratando, van perdiendo vascularización y por tanto van perdiendo sus características biomecánicas, haciéndose más susceptibles a la rotura. Las lesiones degenerativas también influyen los hábitos del paciente, la presencia de sobrepeso, una menor masa muscular o lesiones deportivas previas. También hay profesiones y deportes en los que el menisco es más susceptible de lesionarse de forma crónica, sobre todo cuando se realizan de forma reiterada movimientos de hiperflexión de rodilla con peso, como puede ser el gesto de cuclillas y cuando se hacen giros desde esta posición. Las lesiones de menisco en el deportista son una de las más frecuentes y la cirugía de menisco es posiblemente el procedimiento quirúrgico artroscópico más habitual en cirugía ortopédica. Futbolistas, esquiadores, jugadores de balcesto, de badminton, de rugby, voleibol, gimnastas, luchadores y otros muchos deportes causan estrés repetido de la rodilla y están particularmente expuestos a esta lesión. El dolor que refieren estos deportistas y pacientes suele indicarlo a punta de dedo en la parte interna para el menisco interno o la externa para el externo. Esto es la zona de la rodilla pero no es infrecuente que requieran también dolor como en la región más posterior de la misma. Cuando son lesiones inestables además van a sufrir episodios como de derrame, van a notar una inflamación y no es infrecuente tampoco que refieran la presencia de chasquidos o incluso episodios de bloqueo sobre todo si el menisco se rompe de forma completa y éste se luxa dentro de la rodilla. Si nos encontramos con esos síntomas ante esta situación hemos de acudir a un especialista que realizará un examen físico y probablemente solicitará pruebas de imagen de tipo radiología y sobre todo de resonancia nuclear magnética. La imagen de resonancia nunca es definitiva pero sí que nos puede orientar mucho hacia el tipo de lesión de menisco e incluso un ojo entrenado puede llegar a predecir si esa lesión meniscal puede beneficiarse de un tratamiento conservador o bien es preferible o necesario proceder directamente con el tratamiento quirúrgico. Es en el momento de la intervención donde se definen exactamente las características de la lesión y por tanto el tratamiento a realizar. Son dos fundamentalmente las opciones. La menisectomía que consiste en retirar la zona lesionada del menisco que está irritando la rodilla o bien la reparación meniscal que se realiza con puntos de sutura. No es infrecuente tener que explicar bien en consulta el manejo de las lesiones meniscales. Esto ocurre porque tenemos ideas preconcebidas sobre esta lesión así como sus posibilidades de tratamiento. Lo importante es entender que no existen dos lesiones de menisco iguales y que los tipos de rotura y las posibilidades de manejo realmente son ilimitadas. Va a depender del tipo de rotura, el tiempo desde la rotura, el tipo de rodilla, la presencia o no de lesiones asociadas, la edad del paciente, el nivel de actividad deportiva, las expectativas, son muchos los factores que influyen en la decisión terapéutica. Es por tanto que corresponde al especialista definir el tipo de lesión, explicar estas diferencias al paciente y aconsejar la mejor opción de tratamiento para cada uno. Otra idea habitual es asumir que una lesión meniscal es una lesión banal y de recuperación rápida. Esto es cierto en algunos casos pero en ocasiones nos vamos a encontrar lesiones más importantes y que no son nada fáciles de reparar y que pueden conllevar además una recuperación más larga o bien pueden incluso condicionar el futuro de la rodilla. Así entre uno y dos de cada cinco reparaciones meniscales no van a cicatrizar y el deportista puede volver a tener síntomas al cabo de varios meses de la reparación, lo cual obligará a una nueva reintervención. Otra situación que puede darse son los casos en los que se ha realizado una menistectomía extensa en pacientes jóvenes y activos. La falta de esta amortiguación conlleva un desgaste prematuro de la rodilla y consecuentemente dolor, lo cual puede conducir a la necesidad de realizar procedimientos más complejos como es el trasplante meniscal. El trasplante es una cirugía muy eficaz en pacientes jóvenes y sintomáticos tras menistectomía pero no hay que olvidar que es una cirugía de rescate y su objetivo principal es la de devolver calidad de vida con actividades cotidianas o de esfuerzos moderados pero realmente no está pensado para el deporte de competición. Una última controversia de los últimos años es si se deben realizar menistectomías en rodillas de pacientes por encima de los 60-70 años con rupturas degenerativas. Muchos de estos pacientes tienen artrosis concomitante y es difícil discernir para el especialista si el dolor predominante es por la artrosis o por la lesión de menisco. En el primer caso la artroscopia podría no tener tanto valor. Donde sí que hay consenso es que si la lesión meniscal es inestable produce síntomas mecánicos, bloqueos, derrames de repetición. En estos casos o situaciones sí que parece haber un beneficio independientemente de la edad. Respecto al tiempo de convalescencia es cierto que la recuperación de una menistectomía parcial suele ser rápida, a veces incluso por debajo de los dos meses. Tras una sutura meniscal los plazos sin embargo se alargan para respetar el periodo de cicatrización del menisco y será a partir de las 6-8 semanas cuando se autoriza al paciente para realizar actividades cotidianas y progresivamente deportivas. Estos van a alcanzar un nivel competitivo entre los 6 y los 9 meses. Se da el caso de deportistas que incluso prefieren la extirpación del menisco antes que la reparación, apostando por una recuperación más precoz. Si bien esta política no suele ser la más recomendable en el largo plazo, por las probabilidades de sufrir desgaste prematuro de la rodilla son mucho mayores en este caso cuando perdemos parte del menisco. Además va a ser difícil de predecir si ese desgaste y los síntomas acompañantes van a aparecer en 10 años o en 10 meses. De ahí que la opción más deseable, si la lesión lo permite, es la reparación del menisco en pacientes jóvenes.